¿Es el formato físico un chiste en los videojuegos? Llevo ya un rato y seguramente ustedes también encontrándome con comentarios de diferentes redes donde alguien dice que prefiere el formato físico por X o Y razones. Pero la principal es diciendo que así tú eres dueño del producto, hablando en concreto de videojuegos actuales. Con todo respeto me parece una opinión desinformada por varias cuestiones. Para empezar, porque comprar Marvel's Spider-Man 2 no me hace dueño de Marvel's Spider-Man 2. Tenerlo solo te da el derecho de reproducir una copia de dicha licencia, pero esa cosa sigue siendo de Marvel y de PlayStation. Mientras editaba esto, salió una noticia sobre que en California ya no podrán decir que eres dueño de los videojuegos digitales que compres. Esto para evitar publicidad engañosa, ya que, nuevamente, no eres dueño de estos juegos. De utilizar un término diferente, podrán aplicar multas a las desarrolladoras. Eso no elimina nuestros problemas, no se confundan. Sin embargo, podría ser el primer paso para algo más grande, y ojalá sea así. Continuamos. Pero bueno, vamos a checar esto poco a poco. Como saben, los videojuegos cuentan con la posibilidad de adquirir tu disco o cartucho, en caso de la Nintendo Switch, para tener alguna de estas bellas cajas en tu estantería. No lo voy a negar, es adictivo una vez comienzas a coleccionar videojuegos. Antaño, y te estoy hablando por lo menos de la época de la Xbox 360 y PlayStation 3 hacia atrás, se tenía la costumbre de que todo el contenido del juego venía dentro del disco. Es verdad que había actualizaciones y demás, pero la gracia del título es que venía dentro de la caja. Llegabas a tu casa, metías el disco en la consola y a disfrutar, papi. A diferencia de PC, donde tenías que pasar por una instalación. Esto genera un sentimiento de comodidad e inmediatez con experiencias físicas en consolas. Algo que no negaré, extraño con todo el alma. Pero a finales de la séptima generación, comenzó a requerirse que algunos estrenos se instalen, como el caso de Grand Theft Auto V, Assassin's Creed Rogue o Devil Within. Ya entrados en la era de la PlayStation 4 y el Xbox One, la instalación era obligatoria para jugar, además de que se normalizó la actualización de día 1. Por lo que si querías disfrutar de una versión optimizada del juego que compraste, ya sea en disco o digital, debes descargar un parche. Ya que en ocasiones la versión vanilla puede presentar errores o no estar a la altura de las condiciones con las que el estudio esperaba que tú lo probaras. La solución que algunos equipos dan a esta situación es que en lanzamientos digitales puedas descargar archivos desde unos días antes. Y así cuando se estrene, solo pasarás por el parche de día 1. ¿Cuál es el problema con esto? Que tu juego no es precisamente tuyo, aunque en realidad nunca lo fue. Dependemos de los sistemas en línea para descargarlo y que se compruebe que la licencia está en orden para determinar si puedes usarlo o no. Se puede dar el caso donde este se retira de las tiendas y pierdas acceso al mismo para siempre, sin posibilidad de jugar ni siquiera la versión vanilla. Esto se ve comúnmente en juegos como Servicio, donde al cerrar los servers, no importa que compres el título, no podrás volver jamás a él. Lo que me causa conflicto es que algunos piensan que tener el disco te asegura que es de tu propiedad. Pensamiento que seguramente tienen porque vivieron la etapa de la 360 hacia atrás como un servidor. Pero si has prestado atención al panorama completo los últimos años, cada vez tenemos menos poder sobre lo que adquirimos. O si no, pregúntenle a los tres fulanos que compraron Concord. Al no haber una campaña o cualquier contenido offline, el disco ahora tiene la función de un pisa papeles. O un artículo de conexión que carajos con la banda. Ok, Concord quizá se perdone porque devolvieron el dinero a todos los usuarios, pero ¿qué pasó con los que compraron en su momento The Crew? No tuvieron la misma suerte, ya que su cierre de servidores hizo que todos los que en algún momento pagaron por él mismo perdieran acceso. Los que lo tenían en digital ya no pueden volver a descargarlo y la versión física se queda solo para el recuerdo. Esto tuvo una parte positiva, ya que al menos despertó nuevamente el tema de la preservación de los videojuegos, y en respuesta Ubisoft confirmó que tanto The Crew 2 como Motorfest tendrían contenido offline para cuando también les den cuello. Pero del primero ya no le van a mover, así se queda, muerto. Lo que piensa la gente es que ya teniendo la caja son inmunes a esto, pero puede pasarle a cualquiera. Si en unos años Playstation o Xbox, o yo que sé Nintendo, llegan a quebrar por alguna situación, ya no fabrican nuevas consolas, no existe más retrocompatibilidad, ¿qué va a pasar con tus discos? ¿Sigues creyendo que tienes el control sobre estos? Y cuando pasa esto, las compañías solo se escudan diciendo que tú aceptaste los términos y condiciones, que ahora te arrojan al iniciar cada juego. Y es verdad, nos jodemos. Y ok, digamos que dentro del disco viene la versión 1.0, de acuerdo, pero hay otras donde no. ¿Acaso ya olvidamos que la colección de Batman Arkham solo incluye en el plástico el Asylum? Si quieres jugar City o Night, pasa por descarga obligatoria, hermano. Lo mismo pasó con la Collector de Metal Gear Solid. Exactamente lo mismo. ¿Sirvió de algo tener el cartucho? Y de tenerlo, ¿merezco jugar por siempre la aberración de Arkham Knight en esta híbrida sin actualizaciones posteriores solo porque decidieron sacarlo mal en el primer día? De nuevo, hay ocasiones donde tener el disco sí es suficiente. Juegos de PlayStation, por ejemplo. Algunos estudios sí se preocupan por lanzar sus juegos lo más pulido posible desde el inicio, pero la mayoría no lo hacen. Por más que me presumas que tienes la versión física, también cuentas con algo ineficiente. No me atrevería a jugar Assassin's Creed Unity en su versión sin parches y ni se diga Cyberpunk 2077. Por mucho que quieras creerte el dueño de tu juego, en realidad tú eres dependiente de que lo reparen o de lo contrario, tenerlo no sirve de nada más. La industria está mucho más cómoda de lo que parece con esta situación. Todas estas prácticas se han normalizado y más aún con juegos que incentivan las compras digitales. ¿Saben cómo? Con la pésima práctica de consigue 3 días de acceso anticipado. Sí, sé que Ubisoft lo eliminó recientemente en Assassin's Creed Shadows, pero vean lo que pasó con Star Wars Outlaws. Y nadie se está quejando de que Bandai les está haciendo lo mismo con Dragon Ball Sparking Zero. Y miren, algunos directamente ignoran salir en tiendas físicas, como fue el caso de Alan Wake 2, que tardó un año en lanzarse en este formato. Pero es que también llega Activision con un modo en Warfare 2 que no trae más que el launcher en el disco y el resto es contenido para descargar. Y ahora, no todo está mal. Claro que tener tu cartucho de Nintendo Switch es beneficioso, ya que, aún con los ejemplos anteriores, también hay otros donde la experiencia completa sí viene en el plástico. Y reitero, mismo caso con algunos títulos de PlayStation 5, que, en caso de que mañana cierren la PlayStation Store, podré correrlos en su versión vanilla y no me molestaría que por lo menos God of War Ragnarok me agarre de esta manera, pero otra vez, que hay de los títulos donde se requieren actualizaciones. Esto también me lleva al tema de cómo vivimos una generación de lanzamientos incompletos, pero supongo eso se platicará después. Por ahora, solo puedo decir que compres de la forma que a ti se te acomode mejor y deja en paz a la banda que utiliza un formato diferente. Yo soy amante de los discos y los cartuchos. De hecho, llevo unos meses juntando mi dinero para ir día uno a la tienda a comprar el siguiente Dragon Ball. Pero algunas veces, por cuestiones de comodidad o rapidez, por el trabajo al que me dedico, tengo que irme por lo digital. Créanme, da miedo pensar qué sucederá con algunos títulos en un futuro cuando dejen de ser retrocompatibles, si es que las empresas no hacen algo para preservarlos y dejamos de presionarlos para eso. A no ser que se tomen medidas, no importa si tienes la caja o no, necesitas dónde correrlo de una forma estable. Esto va más allá del formato en el que lo prefieras. Si se descompone tu Play 5 y por alguna cuestión la PlayStation 6 no te deja correr juegos viejos, tener el físico o el digital tampoco servirá de nada. Ese es el punto al que quiero llegar. Estamos en el mismo equipo, merecemos todos tener acceso a estos títulos siempre que queramos sin ningún tipo de restricción. Ahora, algunos dirán que la PC es la respuesta, quizá con emuladores o directamente Steam, que de hecho cuenta con los mismos riesgos de cualquier otra store en línea allá afuera. O si quieren, la siempre confiable copia de respaldo. Pero clávenselo de una forma contundente, no somos dueños de nada en videojuegos actualmente. Solo adquieres un permiso temporal para poderlo jugar, hasta que la empresa le dé la regalada gana. Por mucha retrocompatibilidad que tenga la Xbox Series X, no puedo jugar mi copia de Ultimate Spider-Man. ¿Por qué crees? Conflictos de licencia. Si quiero correr en Nintendo Switch ni Dragon Ball Origins, ¿qué me hace pensar que puedo hacerlo? Y si esta tendencia de consolas enteramente digitales continúa, ¿qué va a pasar con toda mi estantería? En algún momento creí que esos títulos eran míos, pero ahora solo son reliquias que acumulan polvo. En fin, ¿tú qué opinas? Deja tus pensamientos acá abajo en los comentarios. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.